El gobernador del norte argentino Realmente estoy reconocido, a Juan Manuel de Rosa A Juan Manuel Fangio, que dicen que en Balcar se usaba mañanitas ¿Pero qué? Ay, bien Don Daniel Gracias, empezamos a hablar seriamente, don Bernardo Sí, sí Muchas gracias Primera pregunta, ¿cómo está? Rodando como bolita de puyete a rabalero ¿Algún problema? No, señor reportero, ningún problema Rodando de rincón en rincón Ando en raudo vuelo de La Rioja a la Casa Rosada De Corriente a Río Negro De Rosario a Rauso Y de Ramallo a la cancha de River A ver rubricar el triunfo de la banda roja La verdad es que viaja demasiado A Rajasincha Yo recorro la república Para recabar el recambio en el sector de los renovadores La verdad es que quiere recomponer el movimiento, ¿no? Rotundamente, sí Vuelvo a repetir Que si no terminamos con los razonamientos El año 2000 no nos va a reencontrar reunificados ¿Y cómo los va a encontrar, gobernador? Perdóname la risa Reventado Dígame, hablando de uniones y demás Cafiero puede ganar Buenos Aires Por robo No Por robo ¿Y qué otro miembro del partido así, digamos, cuenta con su apoyo? Por favor, Romero, Rodríguez A y Robledo Todos con S Y el S, Minio Iglesias A S, los rasgos Y bueno, mientras tanto ¿Cómo lo vea el doctor Vicente Leonidas Sadi? ¿Cómo lo veo a Sadi? Arrugado A ver, hablando de más gente del partido ¿Cómo lo vea la señora? ¿De la rubia? ¿De la rubia? Sí, sí, sí La señora rubia, como usted quiera En fin, la señora Maristela Martínez de Perón ¿Tiene vigencia en el partido todavía? Rotundamente, no Y mire cómo se lo digo Rotundamente, no Si no regresó cuando se la requería Que no venga a romper los esquemas ahora Los esquemas del justicialismo Usted es picarón Sin embargo, no quiero ser pícaro Pero usted viajó a Madrid para verla Ni me lo recuerde Me cerró la reja en las patillas Puede volver ahora la señora, dice Pero no regresa para regresar No regresa para regresar Sin embargo, no había ya No regresa para regresar No regresa para regresar La segunda pregunta ¿Se reúne? Sí ¡Ayuda!